Punto y coma, volvamos a empezar Que quien no arriesga jamás podrá ganar Por eso punto y coma, para poder crecer Mayúscula al principio y pausa para ser Laura, por favor, no, te quiero Mira, creo que es lo mejor Que lo dejemos definitivamente porque es que yo no aguanto más esto, Alicia Y ahora sí, demos un fuertísimo aplauso para recibir a Alicia Campos ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo puedes perder el norte y el amor de tu vida sin darte cuenta? En un segundo Creo que me estoy adelantando Tal vez sea mejor empezar donde lo dejamos Con Laura y yo juntas Y felices Mi Laura 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 Cariño, te has quedado dormida viendo la peli Vamos a llegar tarde Hola, Sergio Muchas felicidades, Mónica Gracias No tenías que haberte molestado Por fin estás aquí, macho Qué aburrimiento Los amigos de Mónica que son unos osos, tío Bien, no te ofendas, cariño Oye, ¿le puedo enseñar un nuevo juego de la play? No, eso no, Raúl, te lo prohíbo Pero que ya están todos Bueno, faltan Ali y Laura, pero está tú preparado ¿Vale? Oye, yo te quiero, ¿eh? Sí, tío Buenas tardes, cosa bonita He soñado contigo ¿Ah, sí? ¿Y qué has soñado? Pues que llegábamos tarde Por un pequeño accidente Un beso aquí Y un beso aquí Y, oh, Dios mío Un asesinato de mes Esto está guapísimo Oye, yo a Mónica no le caigo muy bien, ¿verdad? En realidad no le cae bien a nadie ¿Y cómo lo lleváis? Bien, supongo ¿Supones? No sé, tío Cada vez es un poco... ¿Tirana? Es que cada vez que os veo Te está dando órdenes De hecho, esta es la primera vez Que le llevas la contraria Y casi te haces caquita en los pantalones Chicos Bajar ya El cumpleaños de la tirana va a empezar Mierda Creo que me ha oído, ¿no? Prepárate para la ira de los tíos, eh, chaval ¡Pu! 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 y el regalo aquí metió una cajita genial que bonita y pues vamos qué poca gente no es que mónica tiene pocos amigos y algunos han cancelado a última hora no me extraña quiénes faltan por llegar un par de chicas creo que han dicho antes tu novio no viene sergio no no tengo pareja si de hecho él no ha tenido pareja nunca verdad no nunca has estado con nadie bueno a ver ligues y eso sí pero pareja estable no nunca lo siento estás perdiendo lo más bonito de la vida pero tranquilo que seguro que acabas encontrando a alguien pareces un chico majo no no hay nada que sentir si estoy muy bien así claro que sí joder no hace falta que finjas estamos entre amigos la verdad es que tiene que ser muy duro que no te haya querido nunca nadie verdad y eso que te gustan hombres y mujeres yo me suicidaría si con tanta gente en el mundo nunca nadie me hubiese querido debes estar muy podrido por ahí dentro para que te pase algo así bueno no sé yo creo que no es para tanto de mujer no sé mira yo tengo un colega que todos los fines de semana se pilla su buena película de los vengadores de los superhéroes de lo que sea su buena cerveza y claro como como está solo pues se puede tirar los peos que le dé la gana a ver cariño que que yo una de las cosas que me ha hecho de menos pues eso ese peo mañanero que te eso por la mañana lo que no joder y echo de menos tendré toda la armada para mí sola te jode pero bueno lo importante es que nos queremos no sí sí claro claro sí pero a ver que lo que digo que no está mal que el chaval esté solo que no que no pasa nada no robert lo que pasa es que hay gente que finge que quiere estar solo para que los demás no nos demos cuenta de del fracaso que son como ser humano verdad mónica ya vale te estás pasando un poquito no no me estoy pasando solo estoy diciendo la realidad y este es un mal bicho que no soporta estar solo y que encima los demás sí seamos felices y por eso te mete ideas contra mí en la cabeza eso no es verdad las ideas me las metes tú sola bueno chicos chicos yo creo que me voy a ir vale o sea mónica muchas felicidades y gracias por invitarme vale bueno un placer chicos vale raúl nos vemos vale pero no te vayas tío pasarlo bien qué bien sergio sergio tío sergio espera mónica es gilipollas solo se estaba vengando por lo que le habías dicho antes mira cada uno lleva su vida como le da la gana y eso no quiere decir que no te quiera nadie mucha gente te quiere tío los amigos te queremos coño muchas gracias raúl pero tiene algo de razón ahora lo que necesito es despejarme y dar un paseo vale hablamos pronto hola chicos tenéis la puerta abierta feliz cumpleaños mónica perdón por el detraso gracias felicidades dónde están raúl y sergio estarás contenta no pues no queríais una tirana ya la tienes pero qué pasa está que ha espantado a sergio le ha tratado como una mierda pero porque seguro que se puede solucionar no ya están las súper nenas y el pardillo queriendo arreglar el mundo perdonad chicos es que no os he presentado a alicia y laura como dios manda alicia que antes era lesbiana un día decidió que ya no quería ser más lesbiana y se fue a vivir con este que se lo echó de novio pero claro también compartía un piso con esta otra que terminaron liándose en sus narices y él después de que les pusiera ahí bien los cuernos pues qué hizo las mandó a la mierda si ni siquiera les dijo nada si es que se hizo súper amiguito de ellas verdad el grupo de los guays claro con el otro con el otro que se ha ido porque así están juntos todo el rato mira ya está bien alicia fue mil veces mejor novia que tú incluso poniéndome los cuernos porque ella ella es buena persona tú eres una bruja chicas vámonos a buscar a sergio ah por cierto mónica hemos terminado te lo dije teníamos que habernos quedado en la casa viendo fútbol shhh cocho óh chico iba a no груb No hay que entender Nada fuera de dejar Yo solamente me dejó llevar Voy a seguir lo que va Soplando cuando no puedo soplar Soplando cuando no crece Nunca te deja de sorprender Me encanta una canción ¡Ay! ¡Buenos días! Buenas ¿Qué? ¿Qué tal con Raúl? ¿Se adapta a la convivencia? Pues la verdad es que muy bien Nos llevamos genial Ha sido muy buena idea esto de compartir piso A veces nos damos de hostias Pero bueno, es divertido Pues me alegro He estado revisando las citas Y menos mal que esta tarde Empiece la recepcionista nueva Porque desde que se ha ido Rosa Es que no damos abasto A ver ¿Le haces el 50% de descuento? A las protectoras Pues dime tú Hombre, y es que si no tuviera que comerlo Haría gratis Es que en el fondo me siento mal Cobrando a la gente por algo que me gusta Y que es necesario Bueno Es nuestro trabajo Que está muy bien lo de ayudar y eso, ¿vale? Pero hay que pagar facturas Además Yo creo Que aportas tu granito de arena con creces Que eres muy buena profesional Y como no, mucho mejor persona Y tú un pelota Pero Mi mejor amigo Hola, Laura ¿Qué tal? Ay, hola ¿Qué tal? ¿Qué le pasa a la Peti? Pues un poquito chuma Mira, le duele aquí un montón desde esta mañana La Petita Ay, qué petita mía Vale, pues mira Vamos a pasar a la sala 1 Y a ver qué tiene, ¿vale? Vale, gracias Nada Ay, Sergio Por favor, acuérdate que esta tarde no vengo, ¿eh? Que tengo la cena con los padres de Alicia Que por fin le vamos a contar lo nuestro Es que a lo tonto hace un año que lo íbamos a hacer Y fíjate ¿Qué pasó? Que sí ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Si me lo está recordando cada día Ay, ¿qué quieres? Es que estoy emocionada y nerviosa y feliz y no sé Ah, y acuérdate que viene la recepcionista nueva, ¿vale? Se llama Andrea Le explicas pues un poquito cómo funcionamos y todo eso, ¿vale? Tranqui, socia Todo controlado Me fío de ti Chao Pero bueno, buenas tardes, cosa guapa Tú sí que eres guapa Estoy hecho un flan Pero que no, que yo estoy contigo, ya lo sabes Lo sé, eres la fuerza que llevo en mí Anda, vamos, que llegamos tarde, corre Esta es mi forma de vida El camino que soñé Y si a veces no me entiendes Ven conmigo y te mostraré Esta es mi forma de vida El camino que soñé Y si a veces no me entiendes Ven conmigo y te mostraré Corre, que ya están aquí Espera, no, no, sí, ya llevo Ok Qué nervioso Abre, valiente Sí ¿Qué tal, hija? Hola, papá ¿Qué más desapacan tu barrio? Ella es Laura ¿Qué tal, Laura? Yo soy Rodrigo, el papá de Alicia Qué bueno que nos presentes a alguien ya No sabemos nunca con quién vas Y mi niña, qué bonita Qué delgada ¿Te estabas comiendo? Claro que como, mamá Pues te falta un cocido Hola, bonita Yo soy Yasu Hola, soy Laura Hola, chicos Qué ganas tengo de que empiece la cita Qué rico está esto Lo ha hecho, Laura Es una cocinera maravillosa Bueno, Alicia también ha ayudado, ¿eh? Buena cocinera Y modesta, además Nos vamos a llevar bien Tendrás a tu novio encantado Guapa, simpática Y cocinando de maravilla Pues mira tú Papá ¿Qué he dicho? ¿Ah, que no tienes novio? Ah, te preocupes Seguro que te sale uno No es eso ¿Entonces? Eh, os he dicho que Laura es veterinaria Tiene su propia clínica Pues mira, qué bien Una chica con aspiraciones reales Alicia es que quiere ser escritora No, no escribe mal Pero vamos, que algo más tendrás que hacer con tu vida, hija Papá, yo ya hago algo con mi vida Pues a mí me gusta cómo escribe Sí, sí, escribir escribe muy bien Si a mí también me gusta Lo que pasa es que ese camino no es fácil Mira, Sonia Se hace su carrera De aquí a nada sus oposiciones Y la vida es resuelta Papá, no empieces a comparar, por favor Que no quiero que me coja manía por tu culpa Además, a mí me gusta cómo es y lo que escribe Y gracias a ella decidí hacer la carrera que estoy haciendo Que me hace feliz A ella le gusta algo que no es tan común Pero eso la hace diferente y la hace especial Papá, hoy en día todo es difícil Pues mejor luchar por lo que uno quiere, ¿no? Tranquila, Peque Que no es tu culpa que papá sea un antiguo Bueno, chicos, vamos a cambiar de tema Vamos a tener la fiesta en paz Laura, ¿has venido en coche? Si no, a la vuelta te llevamos Laura no va a ir muy lejos ¿Vives cerca? Yo... Vive aquí, mamá Claro, Laura, su compañera de piso Si es que no nos habíamos acordado del nombre Compartir piso está muy bien Menos gasto, os hacéis compañía Más seguridad que tenéis No es eso exactamente, papá Es lo que quería contaros Ya no puedo ocultar más lo que soy Y lo que siento Laura no es solo mi compañera de piso Es mi pareja Y el amor de mi vida ¿Crees que no vale la pena Lo que hago Lo que ves Dime si no hay que luchar Por las cosas Que uno cree Esta es mi forma de vida El camino que soñé Y si a veces no me entiendes Ven conmigo y te mostraré Esta es mi forma de vida El camino que soñé Y si a veces no me entiendes Ven conmigo y te mostraré Esta es mi forma de vida Esta es mi forma de vida Y si a veces no me entiendes Ven conmigo y te mostraré Y yo te diré Esta es mi forma de vida Esta es mi forma de vida Y si a veces no me entiendes Ven conmigo y te mostraré Y yo te diré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!